En una cita a ciegas, Ivana conoció a... León Godoy. ...su hombre ideal. Permítete disfrutar de lo que se viene, que te aseguro. Es muy interesante. ¡Deja de pensar, abogada! Estoy loca. Creo que me estoy enamorando. Pero un pequeño problema... León Godoy te presentó a mi mamá. ¡Un enano! No seas prejuiciosa, me hace feliz. Estar dos hombres normales. ¿Por qué fijarse en un enano? Pondrá a prueba un gran romance. Me encanta pensar en nosotros, pero también me asusta. Mírame a mí. Porque cuando se trata de amor, el tamaño es lo de menos. Te quiero mucho. El Gran León. Domingo 21. 10 PM México, 12 Argentina. Por cine latino. ¡Suscríbete al canal! D LA girl motivation.